Mi nombre es Ariadna Esteves López. Bueno, yo quería ser diseñadora gráfica cuando era chica. La música que a mí me gusta es muy variada. Puede ser desde música de rock alternativo. El machismo no solamente mata mujeres, mata hombres, mata niños, mata gays. Pues yo creo que lo que podría aportarle yo a este país es una perspectiva y una posición crítica frente a las cosas, frente al sistema, frente... Soy investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de aquí de la UNAM. Investigo migración, derechos humanos, metropolítica y procesos de vida. Mi nombre es Ariadna Esteves López. Soy investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de aquí de la UNAM. Investigo migración, derechos humanos, metropolítica y procesos de violencia. Soy mamá, tengo dos hijos. Bueno, yo quería ser diseñadora gráfica cuando era chica. Pero, bueno, era una carrera muy cara y mi papá no me la podía pagar y entonces estudié periodismo y comunicación pensando que era más o menos lo que yo quería hacer. Pero al final no me gustó y he estado errando en los caminos hasta que llegué a la academia. ¿Qué es lo que me gusta? Los deportes que me gustan es el patinaje sobre ruedas, el squash, la natación, el atletismo. Y tengo que seguir el fútbol y el básquetbol por mi hijo, pero no necesariamente que me gusten. A mi hijo le gusta el fútbol y le va al América. ¿Y usted a qué tipo le va? Yo le voy a los Pumas. Pues sí, somos muy competitivos los dos, entonces él se burla de los Pumas. Muy frecuentemente porque los Pumas pierden mucho, pero amistoso siempre. Con nostalgia. Un momento de mi vida que recuerdo que haya sido difícil. Cuando me fui a vivir fuera de México, extrañaba mucho México. Vivía en Inglaterra en varias épocas de mi vida, algunas estudiando, el posgrado, otras. Y era difícil, nunca pude irme de México. Extrañaba a mi familia, la comida, mis mascotas. Esas partes fueron difíciles. También cuando me separé, pero ya, bien, todo. Yo explicaría lo que es hacer investigación como una especie de arte y de pasión por saber y conocer de forma exhaustiva y hasta sus últimas consecuencias un tema que le apasione a uno. Que puede ser cualquiera. Puede ser el fútbol, puede ser la música, o puede ser la política, o puede ser el amor. Incluso cualquier cosa es investigable. Es perseguir algo con pasión hasta que se agota. La música que a mí me gusta es muy variada. Puede ser desde música de rock alternativo, como Interpol, o Arcade Fire, o... Está bien rock. Sí, una parte. Y otra, pues también, sobre todo por influencia de mis hijos, hasta reggaetón, oigo ya, cumbia, música clásica. Digamos, la que a mí me gusta, sí, el rock. Pues yo creo que lo que podría aportarle yo a este país, lo hago ya desde una perspectiva y una posición crítica frente a las cosas, frente al sistema, frente a las cosas que pudieran ser comunes o fáciles, ¿no? Como, no sé, votar por la izquierda en este país, que en realidad ya no significa nada. Crítica a eso, crítica a la derecha, crítica al centro, crítica a las organizaciones de derechos humanos, a mí misma. Yo creo que uno necesita siempre posiciones que sean eternamente críticas, ¿no? Que no militen. Y yo creo que eso es donde yo me puedo posicionar. Y creo que es bueno para el país. Y es bueno que haya más voces críticas. Yo admiro a Carmen Aristegui. Pues no sé, posiblemente ella es la periodista que yo no pude ser. Entonces se me hace la mejor periodista que tiene este país. A mí me habría gustado ser como ella. Las dificultades que encontré fueron de género. A mí mi papá me educó diciéndome que yo podía hacer cualquier cosa que quisiera y que yo tenía que hacer una carrera y que yo tenía que hacer cosas en la vida. Y luego cuando te acercas a las oportunidades, no siempre están accesibles para ti como mujer, ¿no? O sea, te piden que demuestres que no estás embarazada, siempre un hombre, a lo mejor lo van a preferir. Esa es una parte. También, pues ser una persona de clase obrera como soy yo y llegar a... O sea, tener acceso a las oportunidades sin palancas, eso fue difícil, pero pues lo hice, ¿no? Nunca he necesitado una palanca para llegar a ningún lado, pero no fue fácil. Bueno, mi opinión sobre la violencia, yo creo que en parte tienes razón. Yo creo que hay una violencia muy general, pero también uno no puede decir las mujeres son víctimas de la misma violencia que son los hombres. Yo creo que es parte de una violencia que ejecuta un tipo de hombre muy violento, un hombre que mata a otros hombres, pero también mata a mujeres. Y son los mismos, ¿no? Los que están escenificando la guerra del narco, pero también los que están en la política, también los que están en los grupos de choque, ¿no? Es un tipo de ser hombre que necesitamos cambiar, ¿no? Porque nos afecta a todos. O sea, el machismo no solamente mata mujeres, ¿no? Mata hombres, mata niños, mata gays, mata lesbianas, mata a todo mundo. Entonces yo creo que tenemos que... tiene que haber un gran cambio cultural, la forma en que educamos a nuestros hijos varones, la forma en que educamos a nuestras hijas mujeres, ¿no? O sea, frecuentemente dicen que las mujeres hacen a los machos, pero luego también los hombres hacen a las princesas en peligro, ¿no? Esta idea de proteger y de... es linda, ¿no? De intención. Pero si uno se la pasa protegiendo a las mujeres en ese sentido, o sea, de abrirles la puerta, de cargarles, de todo eso, estamos haciendo también mujeres que van a necesitar que las estén salvando todo el tiempo. Y yo creo que estamos en un momento en el que las mujeres tenemos que ser proactivas para cuidarnos y defendernos a nosotras mismas sin estar esperando a los demás y que los hombres tengan un cambio de mentalidad, ¿no? De cómo ven a las mujeres que no son un par de tetas o unas nalgas o alguien con quien sales en una fiesta, sino personas integrales que pueden estar junto a ti como profesionistas, pero pues también pueden estar como amigas, como pareja y demás. O sea, que los hombres vean a las mujeres como seres integrales y que las mujeres nos veamos así también. El mensaje que yo le daría a los jóvenes, a los niños que podrían estar escuchando esto, es que... bueno, no puedo decirles que no se desanimen porque es difícil y de pronto todos estamos desanimados, pero pues no se dejen vencer, algo habrán de encontrar y no enfrenten las cosas solos, hagan comunidad. Siempre las cosas difíciles son menos difíciles cuando uno tiene una comunidad, un colectivo al cual acercarse, el que sea, que los una la música, la política, el periodismo, qué sé yo, algún interés, pero buscar la manada. Siempre la vida es menos difícil así. Me voy a despedir diciendo que fue muy divertida esta entrevista. Siempre es bueno tener sentido del humor y sacar las cosas del punto serio y pues estoy muy agradecida por el reconocimiento. Siempre es un orgullo y una gran satisfacción tener el reconocimiento de los jóvenes. Digo, el de los colegas está bien, pero siempre que uno tenga o toque de alguna forma el corazón, las almas, la psique, el intelecto de los jóvenes es una gran satisfacción. Estoy muy agradecida y pues ánimo. Gracias. 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 Gracias.